En Veracruz estamos haciendo nuestro esfuerzo por colaborar en las mismas políticas transformadoras que usted ha impulsado a lo largo de nuestro México, particularmente en el tema de la telecomunicación y la electrificación. Hemos atendido lugares recónditos y que no disponían de estos servicios en 138 municipios. Ahora cuentan con telefonía celular al menos 20 puntos que estaban totalmente incomunicados, 50 localidades con radiocomunicación y 256 con internet a un costo muy bajo. La inversión que dio estos beneficios fue de 65 millones de pesos y su alcance puede llegar a servir a cientos de miles de personas. Este sistema aquí en Veracruz lo recibimos con sólo dos torres con antenas. Ahora supera 200 torres. En el tema de electrificación rural hemos disminuido al mínimo el rezago y estamos coordinándonos con la Comisión Federal de Electricidad para prácticamente abatirlo en este sexenio. Queremos que todos tengan acceso al internet porque va a ser una revolución. en el marco de la revolución de las conciencias, porque estamos haciendo muchas cosas, pero lo más importante que se está haciendo es el cambio de mentalidad. Esa es la contribución principal de nuestro movimiento, de lo que llamamos Cuarta Transformación, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Cuando se hable de internet, día de mañana, pues se le va a vincular a los trabajadores electricistas. También decirles que ya tenemos el presupuesto. No hay ningún problema. Cuando no hay corrupción, el presupuesto alcanza y rinde. Aplausos. 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 Aplausos.